¡Suscríbete al canal! Mercedes-Benz, Fotolia, Adobe, Bifitter y también he trabajado como profesor, dando clases de Photoshop, Matte Painting, todo lo relacionado con lo artístico a nivel digital. Algo que me gusta mucho de mi trabajo es que también con la herramienta Photoshop puedo tener un control exhaustivo sobre todos los detalles que intervienen en cualquier composición. A medida que he ido trabajando he podido darme cuenta de que lo que funciona en el mundo real, cómo se comporta la luz, cómo se comportan las sombras, el color, funciona de la misma manera a nivel digital. En este curso de Domestika aprenderás cómo generar fotomontajes que parezca totalmente realista a partir de una serie de elementos que funcionen perfectamente entre sí. Tanto si hiciste mi anterior curso como si no, aprovecharás un montón de técnicas que no conocías. Te mostraré cómo trabajar la idea y la composición inicial de tu proyecto. A continuación, cómo conseguir el material necesario para poder realizarlo. Seguidamente verás cómo quitar todo lo que sobra en la escena base y, por supuesto, cómo añadir todo lo que falta. Seguiremos con las técnicas necesarias para acomodar los distintos elementos siguiendo el punto de fuga necesario que te ayudará a que quede todo perfecto. Luego verás cómo seleccionar elementos complejos como puede ser el pelo o cualquier textura muy especial. A continuación, todos los retoques y correcciones para que no se te escape ningún detalle en la escena. Luego aplicaremos una paleta de color para que tu imagen tenga un carácter propio. Seguiremos con la iluminación. La iluminación natural, que es la principal y que vas a tener que aplicar siempre. Y la iluminación artificial, que es la que te permitirá añadir lo que te imagines. Y para acabar, te mostraré un arsenal de técnicas para dejar tu proyecto con todo lujo de detalles. Para poder realizar el curso, necesitas tener unos conocimientos básicos de Photoshop. Si dominas las máscaras, las capas, las selecciones, tienes más que suficiente. Solo necesitas un ordenador con Photoshop, recursos fotográficos y una tableta gráfica que, aunque no es imprescindible, es más que recomendable. Este curso va dirigido a diseñadores, fotógrafos, retocadores y creativos de todo tipo que tengáis curiosidad por crear un mundo totalmente realista y, por supuesto, dar rienda suelta a vuestra imaginación. Una bojada.